Me viste llorar cuando terminamos Me viste en la puerta y en ese momento te desconocí Cuando estoy tan malo todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión No hay tiempo oculto, Dios, que merecí No hay explicación Ya no te conocí Pero te confieso que no te olvide No te olvide Pero esto no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Pero no quiero decir que te deseo No te olvide Y siempre se asustó Ya no es importante si no valoras de lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Seguro voy a estar bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video